Esto es lo que se conoce como la librería de library, o la biblioteca que es donde almacenamos las cosechas pasadas de nuestros vinos de alta gama, que son los que voy a proceder a explicar ahora. Entonces, recuerden que desde 1983 comenzamos a guardar un pequeño lote de botellas de Don Maximiano para ir viendo la evolución. Y asimismo tenemos guardadas otras botellas de los otros vinos de alta gama que producimos y que son los siguientes. Aquí tenemos Seña, que es un vino muy especial porque se trata de el primer joint venture que hubo en Chile en el mundo del vino, que fue particularmente entre Eduardo Chadwick y Robert Mondavi, de California. Robert Mondavi vino el año 94 y la persona que lo paseó por Chile y que le mostró todo Chile fue Eduardo Chadwick. Mondavi estaba buscando un partner para hacer un vino de alta gama en Chile y al cabo de este viaje se dio cuenta de que el compañero ideal era quien precisamente le había mostrado todo el país, que era Eduardo Chadwick. Por lo tanto, se unieron para crear este producto que se llama Seña. ¿Por qué se llama Seña? Porque es una señal, es un indicador de que Chile está preparado para producir un vino de categoría mundial, un vino clásico único, que es Seña. La primera cosecha fue en 1996 y proviene del Valle de Aconcagua. Es una mezcla bordelesa, principalmente con una base de Cabernet Sauvignon. Y, como te contaba, el viñedo es biodinámico, aplica todas las prácticas del biodinamismo. Nuestro segundo vino de alta gama es la Cumbre, que es un Syrah, 100% Syrah. En las últimas cosechas se le ha añadido un pequeño porcentaje de Carmenel, pero convengamos que es 100% Syrah y que proviene de este viñedo donde nosotros estamos, que se llama Max 1, y que es justamente el viñedo en ladera con un sistema de conducción en gobelé que les mostré. La Cumbre se llama así porque precisamente proviene de este cerro, y es para mostrar el alto potencial que tiene el Syrah. ¿Por qué es tan especial también esta variedad? Porque Razuris fue la primera en introducir la variedad a Chile en el año 1993. Antes del 93 no había Syrah en Chile. Por lo tanto, Razuris trajo la variedad, la registró en el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, hizo todos los registros y comenzó a producirla por primera vez. Luego tenemos Don Maximiano, ya les he contado, es el vino clásico de Razuris, es la variedad emblemática, es el vino más importante que tenemos en el portafolio, debe su nombre al primer dueño y al fundador de la viña Razuris, que fue Don Maximiano Razuris, y es tan tradicional y tan clásico que de hecho la presentación y la etiqueta nunca se ha tocado, no se puede tocar, es lo único que el departamento de marketing no puede cambiar porque está protegida por ser el vino más clásico y más representativo de la viña. La primera zafra en 1873, y a partir de 1983 se comenzaron a guardar botellas. 100% Cabernet Sauvignon hasta el año 2003, que fue cuando se comenzaron a introducir otras variedades para añadirle más complejidad, un poco más de caras, para hacerle un vino quizá un poquito más elaborado. Pero este es el vino más ilustrativo que tenemos en viña Razuris. También tenemos Cay, Cay es una palabra del idioma nativo del pueblo indígena de Chile, Mapuche, que se llama Mapudungún el idioma, y Cay en el idioma Mapudungún significa planta. Cay es un vino 100% Carmenel, que proviene de estos viñedos de Max 1, si se fijan aquí hay una hoja roja, ¿por qué? Porque la variedad Carmenel, en época de otoño, cuando ya comenzó la zafra, ya sacamos las uvas, la hoja que es verde pasa a ser de este color rojo intenso, y luego café y luego se cae. Y esa cualidad única la quisimos mostrar en esta etiqueta. La historia del Carmenel en Chile es bastante conocida, yo creo que ya la conocen, se introdujo de casualidad y se pensó que era Merlot, por la similitud más o menos con la hoja y con el racimo, pero ciertamente son muy diferentes. Y en el año 1994 nos visitó un ampelógrafo francés, que es experto en variedades de uva, que reconoció a esta variedad acá como diferente del Merlot, él nos avisó, que estábamos un poco confundidos, y a partir del año 96 se registra la variedad en Chile y se comienza a exportar oficialmente como Carmenel en la etiqueta. Es originaria de Burdeos, pero con una plaga alrededor del 1870 se extinguió. O eso es lo que creíamos hasta que volvió a aparecer en Chile. Finalmente viñedo Chaui, que es otro de nuestros vinos de alta gama, muy importante, porque proviene de otro valle que no es Aconcagua, es el único vino que no viene de Aconcagua, sino que viene de Maipo, específicamente de Maipo Alto, en una apelación muy pequeña que se llama Puente Alto, que compartimos de hecho con otros vinos de muy alta gama como Don Melchor y Almaviva. Estamos todos compartiendo un gran paño de terreno y viñedo Chaui corresponde a 25 hectáreas, de las cuales 15 son plantadas, mayoritariamente con cadernes o viñón. Este vino proviene de la antigua casa donde vivía Eduardo Chaui y su familia. Fue comprada por el papá de Eduardo, Don Alfonso Chaui, en los años 40. Ese campo se llamaba Don José de Tocornal. Y él no hacía vino, sino que Don Alfonso era un amante y un apasionado jugador de polo. Era muy destacado jugador de polo, fue uno de los más destacados en la historia de Chile, ganando muchos torneos. Y él tenía en su casa al frente una cancha de polo. Para el año 92, Eduardo le preguntó si él podía plantar por sobre la cancha de polo, parras de cadernes, y su papá Alfonso dijo que sí. Y ese año plantaron las primeras parras de cadernes o viñón. Lamentablemente, el año siguiente, Don Alfonso falleció. Por lo tanto, él nunca vio el vino terminado. Y por lo mismo, Don Eduardo decidió ponerle a este vino viñedo chaui, que en honor a su papá. Y de hecho, aquí abajo, si se fijan, hay un jugador de polo. En la etiqueta, ahí, pequeñito. ¿Se ve? Por eso este vino tiene un componente y es tan especial para Eduardo, porque viene del lugar en donde él nació y se crió. Es un tributo a su papá. Y 100% cadernes o viñón. Siempre ha sido 100% cadernes o viñón. Y es muy importante, si recuerdan, que la primera zafra, la segunda zafra, 2000, fue la ganadora en la cata de Berlín, el año 2004. La primera zafra, 1999, y la segunda, año 2000, fue elegida en esta cata de Berlín como el primer lugar, el mejor vino de todos los vinos catados. El año pasado, en mayo, el crítico norteamericano James Sacklin, publicó un reporte, habiendo probado unos 600 vinos chilenos, le otorgó a la cosecha 2014 de Viño Chadwick 100 puntos. Que es el puntaje máximo que puede obtener un vino y que además convierte a Viño Chadwick en el primer vino chileno en lograr 100 puntos. Nunca antes un vino chileno había logrado ese puntaje, por eso es tan importante. 2014. Zafra 2014.